No me has pagado lo que me debes Después que me molestaste Yo no sé cómo te atreves Mira, a pedirme si fallaste No creas que me interesa, no Lo que el viento se llevó A otro con tu envolvencia Porque esa me la sé yo A otro con tu envolvencia Porque esa me la sé yo Remolón No me has pagado lo que me debes Después que me molestaste Yo no sé cómo te atreves Mira, a pedirme si fallaste No creas que me interesa, no Lo que el viento se llevó A otro con tu envolvencia Porque esa me la sé yo A otro con tu envolvencia Porque esa me la sé yo Remolón No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero pensar que tú me fallaste Entra derecho Hay que acabar con lo mal hecho Entra derecho Tú no tienes sentimiento ni tampoco corazón Entra derecho Lo que le has hecho a tu amigo Eso no tiene perdón Entra derecho Sorullo suelta lo que no es tuyo Entra derecho Que con lo mío yo no quiero engullo Entra derecho Oye, buen ser Avanza y ven Entra derecho Entra derechito como Sandy te lo ordena Entra derecho Ven y ven y ven Entra derecho Has fallado a mi amistad y no lo puedo aceptar Entra derecho Sé feliz con lo que tienes que ya a ti te pesará Entra derecho Te quedaste con lo mío Te quedaste con lo mío Por eso vaya para acá Entra derecho No quiero lío, dame lo mío Entra derecho No, 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 no Entra derecho Tu eres mi amigo y no te quiero eliminar Entra derecho Entra derecho Oye mi hermano, vaya, vaya Entra derecho Hay que acabar con lo mal hecho Entra derecho No quiero ningún suceso Entra derecho Entra derechito, compadre Entra derecho Mejor, mejor Mejor, mejor